La Fiesta La Fiesta Salieron a hacer la compra De arroz, aceite y tocino Y otra vez dijo la doña ¿Y qué dirán los vecinos? Saludos mi gente Buenas tardes ¿Cómo están chicas? Hola Estoy con mis morenas hoy Como siempre Color auténtico dominicano Bien representado Ah no, que tú eres boricua Se me olvida que tú eres boricua Ajá, pero No tiene nada de malo Porque yo dije Morena dominicana Y no sabía que Emilia boricua Pensé que simplemente Se escribió allá No, nació allá ¿Tú no hiciste allá? Yo nací Ayer estudié en Puerto Rico De familia dominicana Y oí el acento Hoy Hoy el cantadito Bueno, ahí sí Ahí sí lo hace Yo me sé los dos dialectos Puertorriqueño y dominicano Oye, oye Yo me sé los dos dialectos Puertorriqueño y dominicano Un poquito bonito Cuba, Puerto Rico Y Santo Domingo Es lo mismo Dicen que desde el avión Las dos alas Creo que son Puerto Rico Y Santo Domingo Y Cuba es el Como el cuerpo Algo así No, así voy al revés ¿Cómo es? Siempre ¿Es la qué? Puerto Rico y Cuba Son las dos alas Y dominicana Decía que las dos alas El pájaro Era Puerto Rico Y Cuba Y la pechuga Era República Dominicana En eso estamos Ay, vito Señor, saludito Al señor de Vare Que está por ahí Ya de nuevo Aquí, ¿eh? Está corriendo para qué Diputado Están hablando más adelante Con él Diputado por el partido En el gobierno dominicano Así que más adelante Vamos a estar hablando Con él Y tembranito que vino Tenemos a Por Talento Detrás de cámara Muy recuperado Bienvenido por Así que Bienvenido por Ya lo estarán viendo A él A él no le dan permiso Pero se da dos amanecías Mala de esta Mala de esta ¿Cómo? ¿Ahora tú llegaste a noche? Todo eso sí ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Tú dijiste otra hora Ya ¿Dónde la arruma? No, 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 no Personal privado ¿Qué es el cumpleaños de una querida amiga? Sí, de Mayra Román Estamos compartiendo con ella Antes de ayer También estábamos grabando Para el show Estamos haciendo VIP Tú no también Por Sal y Pimienta Que a partir del día 15 Comenzamos los nueve VIP En Sal y Pimienta ¡Bravo! En Sal y Pimienta ¿Te hemos llamado ya? Hello, buenas Sí, buenas tardes ¿Con quién hablamos y de dónde? Oiga, el señor Darío Jiménez Darío Jiménez Sí, que produce A ver, el programa de los domingos El domingo pasado Ok Él no está aquí ahora Oh, usted me podría informar Porque yo fui la ganadora El domingo pasado Y no me he podido Comunicar con él Tendría que llamarle entonces Mañana supongo ¿Verdad que sí, Linares? Mañana, sí Porque este programa Ahora está saliendo en vivo también Este Somos Latino VIP Tendría que llamar mañana Para que se ponga de acuerdo con él En el 35 Sale, sí Por el 35 también Desde aquí Como yo lo tengo El programa de ustedes Ahora mismo Ajá, exacto Pero tienen que llamar mañana Porque no sabemos Sobre ese programa Así que Y gracias por la sintonía Siga ahí Siganos viendo ahí Que todo se pone bueno Claro que sí ¿Quién tenemos invitado En el día de hoy? Ya tenemos uno de ellos Que ya llegó Tenemos a ¿Cuál es el invitado? A Stephanie Esta muchachita muy talentosa Stephanie Harvey ¿Verdad que sé que se puede? Francis Oliver Se excusó Ah, bueno Bueno, pues Francis No va a estar Probamos Tenemos las sesiones ahí Para llenar el show Olvídate que sí Agradecemos también A nuestra página Que nos apoya Nuestra apoyadora Es de siempre Sí, la página Sugar Soy latino.net Zabalaldía Zabalaldía También estamos olvidando De por qué puso la noche Y el periódico Como usted llama La Voz Hispana De New York Programa número Como La ciudad de New York No, porque se hizo el bomba No se lo olvidó Ya Así que saluditos A todas esas páginas Que nos apoyan Y como le dijimos Tengo mucho entretenido Aunque los artistas Lleguen o no lleguen Pero ya tenemos Arsenio Ustedes que hablan De los políticos Los artistas cancelan Los políticos Están aquí Y si no llegan Los artistas Por talento Puedo bailar una salsa Como siempre Oh, sí, sí ¡Jajaja! ¡Hueva! El baile es todo Nos vamos a una pausa Y volvemos breve Somos latino VIP Todo importa Que nos hayamos contado A las 9 de la mañana Aquí estamos